El gobernador Luis Fortuño designó al licenciado Miguel Hernández Vivoni como el nuevo secretario del Departamento de la Vivienda. El funcionario es el actual asesor del gobernador en asuntos legislativos y trabajó en el Senado ejerciendo esa misma función. Hernández posee un bachillerato en Ciencias Políticas y un Juris Doctor de la Escuela de Derecho de la Universidad Interamericana. Además se desempeñó como socio junior del Buffete Martínez, Odell y Calabria en el Departamento de Préstamos de Bienes Raíces, Comercio y Construcción.